Dios proveerá Hoy quiero decirte y declararte esta palabra Si el Dios de Abraham sigue en su trono Hoy declaro sobre tu vida en esta noche Este año 2023 vive Jehová Que Él proveerá lo que tú necesites en este año El Dios que Abraham dijo No teniendo nada dijo Sin dudar Dios proveerá Eso es lo que va a empezar a pasar en tu vida Está viviendo alquilado en un cuartico Tranquilo, tranquila Hoy vengo a decirte Dios proveerá de esa casa que necesitas De lo más mínimo hasta lo más grande Dios proveerá Dios proveerá Hoy vengo a decirle a alguien Que Dios te va a proveer